¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se sienten de regresar aquí a su casa de Dallas, Texas? Pues muy contentos, nosotros sabemos que aquí en Dallas, Texas, cada vez que venimos, parece que estamos en casita, ¿no? La gente nos recibe bien bonito y eso estamos hablando ya hace algunas lunas, algunos años, ¿verdad? Los Rieleros del Norte, por aquí en esta ciudad, pues hemos sido muy, este, ahora sí que, ¿cómo te puedo decir? Pues bien agradecidos de la gente, bien agraciados, ¿no? Porque definitivamente la gente ha podido bastante a nuestro músico por aquí y aquí andamos todavía, ¿no? Así es, hombre, bueno, y cuéntenos, los Rieleros del Norte con más de 40 discos ya grabados en sus más de 30 años de trayectoria, ¿qué es lo que los motiva a seguir adelante? Bueno, pues el apoyo de la gente, ¿no? Definitivamente, pues nuestra carrera, porque yo creo que esto empezó como un juego, ¿no? Este, y definitivamente ya llegó el momento que ahora sí que no pudimos dar marcha atrás, ¿no? Entonces ahorita así con más razón, yo creo que, pues ahí hay compromiso hacia el público, este, ahora sí que tenemos compromiso con las redes sociales, compromiso con nuestra familia y ahora sí que compromiso con todos los pavos que tenemos que dar, ¿no? Claro. Oye, no, no, definitivamente los dicen aquí en Estados Unidos que los viles no esperan. Los viles no esperan. Una pregunta, y hablando ya de lo que son trayectorias, motivación, sabemos nosotros que ustedes publicaron un libro titulado No todo lo que brilla es oro, ¿así es? Así es. ¿Correcto? Ahí está el autor. ¿Por qué no todo lo que brilla es oro y dónde lo podemos adquirir? Fíjate, no todo lo que brilla es oro, gracias. Fíjate que es un libro muy bonito que, por supuesto, sin mis compañeros Ríos del Norte no hubiera existido. Porque toda la gente ve el escenario, ve las luces, ve la alegría. La gente no sabe cuándo baja el telón, no sabe lo que hay detrás de bambalinas. Es algo muy bonito, lo pueden conseguir por ahí en las redes sociales, en las presentaciones de Rieleros. Es un libro muy bonito, es un libro muy bonito, es un autobiográfico de Ríos del Norte desde 1982, 83 hasta la fecha. Básicamente la trayectoria y la historia es de un grupo, como dice usted, detrás de las cámaras de la TAM. Sí, fíjate, no todo lo que brilla es oro, la gente no sabe los sufrimientos, no saben que no hemos dormido, no saben que anoche trabajamos bien lejos. Llegó el avión tarde, llegamos a Próspero, aquí estamos Ríos del Norte. Ya, bueno, desde ayer, mira, tenemos, no sé si el viernes, empezamos en Grille, Colorado, y anoche estuvimos por ahí en Zola y Kirilluta. Entonces desde el evento nos fuimos para el aeropuerto, ahí estamos esperando porque el vuelo se atrasó, se volvió a atrasar otro rato, ahí venimos. Llegamos aquí a Dallas, Texas, los cuartos no estaban listos, vamos a comer, entonces llegamos de comer. No me imagino que sería mi brazo así, de volada, porque ya nos vamos al evento, ¿no? Entonces yo creo que eso la gente, pues, no se da cuenta muchas veces, entonces yo creo que, pero es parte de, es parte de nuestro trabajo, entonces tenemos que hacer, como dicen por acá vulgarmente, de tripas corazón, ¿no? Para que todo salga a la perfección, mira, ahorita nada más, lo que hemos, pues, somos sinceros, lo que hemos dormido nada más son dos horas, y eso medio dormido, ¿ya? Pero bueno, de todas maneras, como quiera, como te estaba comentando ahorita, está un poquito sueñentos, pero ahorita se nos quita por ahí en el escenario, ¿no? Claro que sí, y el mejor regalo es aquí todos sus seguidores, que estamos, porque nos contamos, estamos aquí ansiosos de escuchar su música, pero bueno, esto apenas comienza, y entrando en confianza, les tenemos preparado un juego, ¿ok? Así es. Que se titula Piensa Rápido, les vamos a decir una palabra, y quiero que me digan lo primero que se les viene a la mente, ¿listos? Hora, ahí va, ahí va, piernas, santo, sábado, lunes, viernes, ¿de qué se trata, primeramente? ¿De qué piernas y usted qué piensa? ¿De las piernas? Sí. Pues que son muy buenas para correr, para comer, para comer, para comer. Otro, otro. Va a la segunda, va a la segunda, va a la segunda. A ver, cuatro. ¿Cuatro? Ustedes. Cinco. Cuatro canciones que vamos a cantar seguidas. Algo padrísimo, su nombre dice cuatro, felices los cuatro. Nos vamos con el ocho. Tres. A mí me toca la última, ok, ahí les va la última palabra, ¿listos? Tanga. Sucio. No señor, no. Tanga para las chavas, porque es la que tienen que traerla. Algo fenomenal. Tango hambre. Tenga. Traigo. ¡Ale, a que no juegas! ¡Ale, a que no juegas! Bueno muchachos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, pero esta entrevista no puede terminar sin que nos regalen y nos deleiten con un pedacito de esa canción Mil Cadenas. ¿Qué les parece? Te quiero porque te quiero, mi amor me nace del alma. No existe en el mundo entero, cariño igual al que yo te doy. Te llevo en mi pensamiento, tú llenas de luz mi vida, que importa mi sufrimiento, si poco a poco te quiero más. Yo te seguiré, corazón, hasta la muerte, hasta que consiga de ti lo que más quiero. Y si no me cambia jamás mi mala suerte, comerte nada más, corazón, seré feliz. ¡Bravo! Muchachos, de verdad, un placer y un gusto para nosotros tenernos aquí. Ha sido de verdad un agazajo esta entrevista para Felices los Cuatro. Así que nos despedimos, ellos son... Los Rieleros del Norte. Bueno, nos retiramos de aquí desde OK Corral y de Dalas para todo el mundo. Porque simplemente somos... ¡Felices los Cuatro! Con los Rieleros del Norte, claro que sí. Él no se da cuenta que tiene a su lado una mujer hermosa, una mujer perfecta. Que alumbra con cada sonrisa, todo este planeta. Y así esconde el hombre. ¡Uh! 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 Gracias por ver el video.